Según el representante de los comerciantes de la zona del mercado, en una reciente reunión con centrales eléctricas de Norte de Santander les fue anunciado el retiro de los reflectores que fueron instalados en la plaza de mercado para evitar hechos de inseguridad por la falta de un buen alumbrado público. Vemos con preocupación que centrales se están retirando de manera arbitraria, así es la palabra, los reflectores que la comunidad de su mismo pecurio o muchos comerciantes han colocado, porque se han visto afectados por los amigos de lo ajeno, que en la oscuridad se presta para ellos esconderse y hacer de sus fechorías, donde argumenta centrales que es que hay una pérdida de energía, yo les hice esta pregunta, ¿cuánta energía se está perdiendo? Hablan de más o menos de 200 reflectores, ¿cuánto consumen un reflector de 6 de la tarde a 6 de la mañana? No nos dieron una respuesta, a GM tampoco. Ayer quedamos asombrados cuando nos comentan ahí en la reunión el secretario de infraestructura que tuvimos la reunión con él, también el señor Personero y varios representantes de barrios, presidentes de Junta de Acción Comunal, que se van a ver afectados y algunos están afectados por el retiro de sus reflectores, que eso ha ayudado a menguar un poco la ola de hurtos en sus barrios. Según el comerciante, estas medidas que fueron tomadas por la comunidad les ha permitido cerrarle el camino a la delincuencia. Y en los sectores, en los barrios donde las comunidades, la misma gente ha puesto, ha hecho bazares, ha hecho rifas, ha hecho recolectas para darle un mejor alumbrado. Vemos preocupados también de que se le hizo una extensión de 10 años más a la concesionaria en la administración pasada, sin tener en cuenta qué requerimientos, porque hay que mirar las calidades, las cualidades de las bombillas del alumbrado público. De ahí nos hablan de 30, 60, 90 y en ningún momento nos dio una respuesta satisfactoria la doctora Silvia, la representante de la concesionaria, para buscarle una solución. Esta decisión de la empresa también se vería reflejada en aquellos sectores donde la comunidad optó por instalar los reflectores.